hola hola qué tal amigos de youtube les saluda su amiga nancy nuevamente por aquí saludándoles el día de hoy les traigo esta bella decoración así que espero que me acompañen vamos a preparar chantilly diluido para el efecto goteado así que espero que me acompañen a esta bella decoración i aquí vamos a trabajar con un pastel que es de media plancha el molde que utilice es de 9 x 13 pulgadas y este es para de 35 a 50 personas yo ya le di aquí un poco de chantilly para detener la moronita o boronita como ustedes le llamen y después con esta boquilla me voy a ayudar para que el chantilly me quede un poquito más parejo esto es para personas principiantes yo me considero principiante también estoy aprendiendo todavía y me gusta manejar mucho esta boquilla ancha para que me quede más parejo mi chantilly así que te recomiendo que lo uses para que te quede mucho mejor tu decoración una vez que ya pusimos el chantilly vamos a tratar de alisar con nuestra espátula es esto para que se empareje y no se vea la marca de las dos líneas que hicimos o de las de los dos a las dos vueltas que dimos en nuestro pan ahora vamos a tratar de emparejar nuestro chantilly en la parte de arriba también y después nos vamos a ayudar con nuestra espátula de plástico para tratar de alisar lo mejor posible recuerda que yo humedezco mi espátula para que sea mucho más fácil puedes humedecerla con agua tibia agua fría agua caliente y eso te va a ayudar yo lo hago con agua fría la humedezco cada vez que la paso sobre la crema chantilly y eso me ayuda a que mi crema sea más manejable y quede mucho más lisa en mi pan la crema chantilly y eso te va a ayudar yo lo hago con la crema chantilly y eso te va a ayudar yo lo hago con agar con g 여기까지 suscríbete y y 2 3 2 Gracias por ver el video. 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 Aquí yo estoy utilizando un globito para que sea mucho más fácil. puedes utilizar un tenedor, lo que tú tengas la cosa es de que se mezcle muy bien aquí vamos a agregar un poquito más de leche porque lo que queremos es que nos quede líquido para poder agregarlo sobre nuestro pastel tú vas a ir viendo la cantidad, no te puedo dar cantidades solamente vas a ir incorporando poco a poco hasta que te quede líquido y si tú ves una vez que ya te quedó líquido y empiezas a trabajar con él lo puedes ir colocando y esto se te puede ir espesando le vas a agregar más leche para que se te quede nuevamente líquido y lo puedas manejar porque si se hace espeso es más difícil dejarlo caer y que se dé el efecto de goteado sobre tu pastel y bueno aquí lo vamos a ir colocando con una cucharita o como tú te vayas acomodando con una bolsa Ziploc o con una manga pastelera como tú quieras yo me acomodo con la cuchara y mira que fácil que es como te digo si el chantilly se te empieza a espesar le puedes agregar un poco más de leche para que vuelva a quedar de esta manera y sea fácil para que tú lo coloques sobre tu pastel siempre trata de irlo moviendo porque esto se va espesando con la temperatura entonces pues aquí vamos a colocarle el efecto de goteado a todo nuestro pastel con el chantilly líquido ¡Gracias! 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 y bueno una vez que terminamos lo que vamos a hacer es colocar nuestra imagen en este caso estoy utilizando una imagen en papel azúcar por aquí también te comento que si tú quieres imágenes en papel azúcar o en papel arroz recuerda que me puedes buscar en Facebook te voy a dejar aquí arriba en la cajita de información el link de mi página donde puedes ver la variedad de moldes que vendemos para gelatinas tenemos las hojas de arroz hojas de azúcar para tus pasteles hojas de arroz para tus gelatinas y puedes enviarme un mensaje de texto y te puedo dar información sobre los precios enviamos a todo Estados Unidos y bueno aquí lo que voy a hacer es colocar mi boquilla que es para hacer los rocetones que estoy utilizando la boquilla 822 para hacer estos rocetones pero tú puedes utilizar la que tú tengas puedes utilizar la 194, la 1M puedes utilizar la 4B la cosa es hacer los rocetones a tu manera y en la parte de abajo estamos utilizando una boquilla para hacer hojas pero yo la utilizo para hacer holanes así que puedes utilizar la boquilla 113 o la boquilla 366 para hacer hojas no importa la que tú tengas pero solamente te doy el tip yo lo utilizo para darle un efecto de listón de encaje a mi pastel así que bueno pues así fue como nos quedó nuestro pastel espero que te haya gustado esta decoración con chantilly líquido en forma de goteo y si te gustó pues me regales un like que compartas en tus redes sociales y gracias por estar aquí en el canal nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!